Y para un buen porcentaje de la población guatemalteca fue efectivo precisamente este pago del bono 14. Ahora bien, las autoridades de seguridad han implementado operativos, pero también han dado importantes recomendaciones que usted tiene que tomar muy en cuenta. Varias son las empresas que han cumplido con el pago del bono 14 a sus trabajadores. Es por ello que representantes de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil dieron a conocer una serie de recomendaciones de seguridad a las personas para evitar víctimas de asalto a la hora de retirar el efectivo en agencias bancarias y cajeros automáticos. Por favor, cuando se dirija a un cajero automático, diríjase donde haya bastantes personas. No pida ayuda a ninguna persona, por favor, no acepte ayuda si alguien quiere darle algún auxilio. Y por favor, no cuente dinero frente a las personas. Guarde su retiro dentro del cajero y pues salga ya con su retiro en la bolsa. Esto para prevenir algunos delitos que se han estado suscitando en algunas zonas. Muchas gracias. Algo que es muy fundamental también, su comisario, es de que ya en el área operativa también se mantiene presencia de los agentes en agencias bancarias y también cajeros automáticos. La seguridad se mantiene durante todo el periodo que están trabajando los bancos y por supuesto 24 horas en los cajeros. Sin embargo, también es necesario indicarle a la población que no vaya a cajeros de noche, hagámoslo de día como es nuestro deseo de que todo mundo tenga sus bienes a salvo. Autoridades policiales indicaron que el plan de seguridad por el pago de bono 14 se estará ejecutando hasta fin de mes a nivel nacional.